Bueno, estamos acá en Expo Universidades, seguimos en el Colegio Champañán, enterándonos de todo lo que ofrecen las universidades y los institutos de educación superior. Cuéntanos por favor, acá tenemos el Colegio María Inmaculada y nos van a contar un poco de lo que les pareció, de cómo les pareció hoy Expo Universidades. Bueno, muy bien, a mí mi experiencia personal de Expo Universidades fue de gratitud, la verdad tenía muchas dudas frente a mi futuro como profesional, pero se aclararon varios dudas que tenía y me gustó, me gustó mucho. ¿Qué universidades te gustaron? Me gustó mucho la Universidad de Ibagué, la Universidad de Tolima, la cooperativa, fueron las que más me gustaron. ¿Y qué carreras quieres estudiar? Yo quiero estudiar Administración de Empresas o Ingeniería de Sistemas o Derecho, en el Centro de Estrés. Bueno, pues muchas gracias, ya saben ustedes, son 56, más de 56 colegios inscritos aquí en Expo Universidades 2023, tu futuro más cerca. Gracias. Expo Universidades 2023. ¡Futuro más cerca!